Aprende eso, Dios es Espíritu, Dios es, por eso no lo vemos, porque Él está aquí y te está volando, aleluya, Dios es Espíritu y quiere morar con usted para que usted se vaya a la vida eterna, amén, aleluya, Dios es Espíritu, aprenda Dios no es un ídolo por si acaso ya, no es un hombre mortal, Dios es Espíritu Espíritu Santo y a su nombre, a su nombre, Jesús vino en carne, Él es Dios pero se despojó de su gloria y se hizo hombre igualito que nosotros Él en carne, Él no podía hacer ningún milagro, porque con la carne no podemos hacer eso el que hace el milagro es Dios, cuando Dios mora en una persona, así de sencillo por eso Jesús dice, por su fruto lo conocerás al árbol, por su fruto, que fruto tenía Jesús predicaba el Evangelio, sabiduría de lo alto, echaba fuera de demonios, los demonios salían gritando por la boca de las personas, oye ahí del demonio donde está, el demonio también es Espíritu inmundo, el demonio es Espíritu inmundo y ese es el que perturba al mundo a la humanidad para que no se salve, la persona que está sin Jesucristo está con el demonio porque eso dice la Biblia, se murió así, no entra a vida eterna vamos a la palabra de Dios, vamos a leer en San Juan capítulo 13 versículo, San Juan 13 no, 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 hay un viento que me está San Juan capítulo 12 versículo 24, un versículo no vamos a leer Amén, Aleluya, que vive a su nombre Gloria al Señor Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Dígalo, dígalo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Amén Nos ponemos de pie por favor en reverencia al Creador, amén Todos de pie, los que no tienen Biblia, escuche y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma Usted no tiene Biblia, es como si en su casa no tuviera ni cocina, ni platos, ni cucharas ¿Y cómo va a comer? No puede comer Tiene que tener su cocina para cocinar el alimento para la carne Su plato, su tenedor, sus utensilios Ya, eso es para la carne Y la carne va a morir de nada, aprovecha eso Pero esto sí, esto se aprovecha porque esto es para el alma Y el alma es eterna El alma es eterna El cuerpo no es eterno porque esto lo hizo Dios del barro Formó al primer hombre, Adán Y lo hizo a su imagen Y por eso que el diablo nos aborrece Porque el diablo es enemigo de Dios ¿Quién vive? A su nombre Ya vamos a leer En San Juan 12, 24 Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De cierto, de cierto digo Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto Lo vuelvo a leer De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto Vamos a orar Levanta tu mano para Dios Si a tus ojos Levanta tu mano Levanta la mano De verdad Levanta así arriba, arriba, arriba La Biblia dice Con vuestras manos levantadas derrotarás a tus enemigos Las enfermedades, el pecado Lo derrotamos orando a Dios con la mano levantada Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Para nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase conforme a tu voluntad Así en el cielo como en la tierra Aleluya, aleluya, aleluya El pan nuestro de cada día Danos le oye Y perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer Es decir, sea un maligno de todo mal Porque tú eres el reino Él puede ir a la gloria por los siglos, los siglos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ayúdanos Señor a entender y comprender tu palabra Danos sabiduría y lo alto Mi Dios en el nombre de Jesús Y reaprendo demonios Reaprendo espíritu maligno Reprendo enfermedades Reprendo brujerías Reprendo hechirías En el nombre de Jesús Sal demonio Sal demonio Cae por tierra en el nombre de Jesús Amén Y amén Todos digan amén Señor Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Tomen asiento Siéntense Siéntense Todos los presentes Que se encuentran aquí En el Coliseo de Cajamarca Un fuerte aplauso para nuestro Dios Alábale Alábale Todos 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 Alábale 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 Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria al Señor Amén Escuche con mucha atención la palabra de Dios Hay un enemigo que no quiere que escuche Y ese espíritu Y está allí también Pues si acaso aquí está el diablo Aleluya Ahora se va a ir corriendo usted Se va corriendo Se lo lleva Para siempre Aleluya Al contrario Señor lo ha traído aquí Porque quiere hablarle Quiere salvarlo Amén Todo el que ha venido aquí No ha venido por gusto Dice el Señor Jesús San Juan San Juan Este Quien vive 644 Nadie puede venir a mí Si es que el Padre que me envió No lo trajere Y yo lo voy a resucitar Del día postrero El diablo Cuanto no hubiera querido Que usted no venga a este lugar Porque Él no quiere que conozca la verdad Él no quiere que sepa Que Él existe Él no quiere que usted sepa Que Dios existe Y que Dios es el que va a dar el pago A cada uno Que a mí Usted está aquí Porque yo lo ha traído Amén ¿Para qué? Para que escuche La palabra de Dios Y se salve Y a su nombre A su nombre La palabra de Dios dice Aleluya En el Evangelio En Hebreos capítulo 9 versículo 27 y 28 Escuche Ya si Si puede leer Búscalo Lo encuentro Dice en Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 y 28 Escúchelo Y sepa lo que Dios dice Este establecido Para los hombres Que mueran una vez ¿Es así o no? ¿Ah? ¿O será que Dios miente Que vamos a morir? Dios es el que establece La muerte y la vida Dios dice Yo soy Dios Que hago morir Yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Libre de mi mano Y nada puede recibir El hombre Si no le de fe Del cielo Sea bueno O sea malo Mucha gente Recibe cosas malas Porque no se acuerda De Dios Así de sencillo Y Dios muchas veces Pues permite Esas cosas Que el diablo Alga Porque lo malo Lo hace el diablo Pero cuando Dios le permite La muerte La pone el diablo Cuando Dios le permite Aleluya Mientras que Dios No le permite El diablo Es un pobre diablo Sepa eso El diablo Es un pobre diablo Desnudo Es un dragón Antes no era un dragón El diablo Era un ángel Que Dios creó Dios no creó Un diablo Dios creó A un ángel Y lo puso Para la alabanza A Dios Con ángeles A su cargo Para que alaben a Dios Y comenzó A alabar a Dios Y también Como era tan hermoso Quería que le alaben A él también Y le robaba La gloria a Dios Y por eso Dios Lo desechó Lo tiró A la tierra Él no estaba En la tierra Que bebe Y de allí Ya Se vuelve diablo Un dragón Y ese dragón No puede hacer Nada 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 Mientras Dios No le permite Lo hará Señor ¿Quién vive? En Hebreos 9.27 Dice Este establecido Para los hombres Que mueran Una vez Y después De la muerte El juicio En el mismo momento Que la persona muere Su alma sale Y esa alma Si es salva Viene un ángel Del cielo Del cielo Y le quita Al demonio Que le puso El ahijón De la muerte Así es la muerte El demonio Pone la muerte Ya Y cuando es salvo Cuando aceptó A Jesucristo Viene un ángel Del cielo Blanco Y le quita El alma Al que le puso La muerte El cuerpo Que ya tiraba Allí El cuerpo Ya no No siente nada Pero el alma Allí comienza a sentir Entonces Si es salvo Viene un ángel Un ángel Se lo lleva Para el cielo No es salvo Lo entierran Pero su alma El que le puso El ahijón De la muerte Se le llevó Al infierno Dios no envió A un ángel Para que se lo lleve Para que le quite Al diablo ¿Quién vive? Es lo que acontece En el momento mismo Que se muere la persona Usted tenga cuidado Ya Tenga cuidado Y Arregle su vida Para que usted Cuando muera Usted muera En la gracia de Dios Entrando por la puerta estrecha Que se llama Jesucristo Él dice El que por mí entrare Será salvo Y cuando entra Por la puerta De Jesucristo Cuando usted Acepta a Jesucristo Ahora Señor Dice Este establecido Para los hombres Que muera una vez Después de la muerte Viene el Juicio Versículo 28 De Hebreos Capítulo 9 Así Cristo Fue ofrecido Una sola vez En sacrificio Por los pecados Una sola vez Él ya fue sacrificado Hace dos mil años Él murió Y resucitó Al tercer día Y se reunió Con sus discípulos Y le dijo Vayan por todo el mundo Preguen el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será Condenado Y lo que Dios dice Eso es Cualquier cosa falla Menos lo que Dios dice Aleluya Por eso Dios dice No te confieses en el hombre Porque el hombre Te engaña El hombre Utilizado por el Par Por su par El diablo Ha inventado Diferentes Religiones Diferentes Evangelios Pero el evangelio Es uno solo Y es conforme Lo que está escrito En la palabra de Dios Ir por todo el mundo Preguen el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será Condenado Usted es el que escoge A donde quiere ir Dios no manda Al infierno a nadie Cada persona Se va por su propia cuenta Que vive A su nombre Y luego dice Estas señales Seguirán A los que creen Y mi nombre Echarán fuera demonios Es lo que vamos a saber Pondrán las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanarán Se sanan los enfermos Y la iglesia Se acosecha o no Eso está escrito aquí La palabra de Dios Eso acontece Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán La palabra de Dios No pasa La palabra de Dios No pasa Desde Génesis Hasta Apocalipsis No pasa Que vive A su nombre En Hebreos 9.28 Dice Así Cristo fue ofrecido Una sola vez En sacrificio Por los pecados ¿Por qué sacrificio? Porque Él se sacrificó Pues Él murió En la cruz Por los pecados De toda la humanidad Para que todo aquel Que en el clano Se pierda Mastenga la vida eterna Cristo fue ofrecido Una sola vez En sacrificio Por los pecados Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación con el pecado O sea Para que usted se salve Después que le acepta A Cristo Usted necesita vivir Una vida ordenada Ya no Practicar pecado Jesús Jesús dice Gloria Señor Si vosotros no arrepentís Vas a perecer Que vive Hay que arrepentirse No se arrepiente Así acepta Jesucristo Se va al infierno Y con mayor Condenación La vida dice La vida dice Que el que pecare Gloria Señor Deliberadamente Después de haber Conocido la verdad La verdad Se llama Jesucristo No hay otra verdad Si alguien Te pregunta Que es la verdad Que va a decir usted Que va a decir La iglesia tal No Jesucristo Es la verdad Y dice Que el que Pecare Deliberadamente Después de haber Conocido la verdad Ya no queda Sacrificio Por los pecados Hay dos tipos De pecados Uno es pecar Deliberadamente Y hay pecados Que a veces Lo hacemos Por Por la carne Que Que cometemos Pecados Ya Hay diferentes Tipos de pecados La hipocresía En la cual estaba Israel Un pecado terrible Esos pecados Del tamaño De un camello Dice Jesús Aleluya Hay otros pecados Que son carnales Borrachera Adulterio Fornicación Envidia Hechicerías Idolatrías Son pecados Carnales El Señor Los considera Como mosquitos Y esos pecados Dios los perdona Cuando no lo hace La persona Deliberadamente Que me vea Pero Varias veces Pecaba Estando con Jesucristo De tal manera Que Jesucristo Uno le dice Sabes que Satanás Apártate de mí ¿Y por qué Satanás Apártate de mí? Porque se le había metido El diablo Se le había metido El diablo Para hablarle Una cosa Que no tenía Que hablarle Aleluya Por eso Le dice Ten cuidado Con las malas Conversaciones Que corrompen Las buenas Costumbres Velar y orar Para que No entres en la acción Porque algunos No conocen a Dios Dice Para vergüenza Vuestro lo digo Que vive El que practica pecado Porque no conoce a Dios El que conoce a Dios Ya debe Alejarse del pecado Difícil ¿No es? ¿Será difícil Que una mujer Deje de andar Con pantalón? No El pantalón Para la mujer No es El pantalón Es para el hombre De 39 22 5 Dice La mujer No vestirá Ropa de hombre Ni el hombre Vestirá ropa De mujer Aleluya Y en los miembros Acá Las que han cantado El coro Algunas están Con pantalón No Porque son mujeres Los hermanos Que han cantado Están Algunas con vestido No Porque son hombres Y la Biblia Dice Que eso es Abominación Delante de Jehová Y los abominables Tendrán su parte En el largo Que arde con fuego Y asumbre Que la muerte Segunda Y el diablo En su desesperación Incluso Lo que el señor Me dijo Que le diga A una persona Por aquí De estar Que de examen Para que Entre los Dice Con pantalón Esa es Palabra Del diablo Esa no es Palabra De Dios La persona Ha llegado Ya conociendo Visita La iglesia No es Bien La iglesia La cosecha Acá no está Prohibido Que estudie Por si acaso Usted quiere estudiar A ver si Yo los apoyo Los hermanos Para que estudien Ya Que vive Pero estudie Con la ayuda De Dios Ahora Que vive Acá no vaya A creer Que no estudie Que no Dejamos Que estudie Si algún hermano Ese viene Y deja El estudio Después yo le digo Cumple tu Tu ciclo Saca tu título Acá hay ingenieros Que dejaron El estudio Para llegar A la iglesia Aleluya Conocieron La verdad Ya no me interesa El estudio Y después Como a veces Se necesita Para alguna cosa Por el sello Entonces yo lo mandé Que saque su título Y para que tenga Su sello Para alguna cosa Que se necesita Que vive Igual que el abogado También el abogado Tiene su sello Cuando tiene su sello Es porque ya es Abogado verdadero Algunos estudian Abogados No tiene el sello Es como si no hubiera estudiado Que vive A su nombre Aleluya Entonces Gloria al Señor Eso dice la Biblia Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte Y viene el juicio Aleluya Así Jesucristo Fue una sola vez En sacrificio Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado O sea que está limpio De pecado Porque Cristo Lo limpia Cristo lo perdona Lo justifica Lo santifica Para que usted Sea justo Para que usted Sea santo Porque sin santidad Nadie verá a Dios Porque Dios Es santo Quien vive Y el pecado Apeste en la presencia De Dios Quien vive A su nombre A su nombre Gloria al Señor Vamos ahora A San Juan Capítulo 3 Acá Vamos a hablar Un poquito De San Juan 12.24 Dice De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho Fruto Y a Dios Compara A la humanidad Como si fuera Un grano De trigo Ya Pero este grano De trigo Aleluya Está solo Ya Aleluya Y está caminando Al infierno Ese grano De trigo Es la humanidad Y la humanidad Antes que venga Jesucristo Todos en pecado Todos destituidos De la gloria De Dios No hay fruto Para Dios La vida Dice Romano 5.12 Que el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró en la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos Pecaron Romano 5.12 Romano 3.23 Dice Y por cuantos Todos Pecados Todos Están Destituidos De la gloria De Dios Apartados Al infierno Todos El pecado Te lleva al infierno Ya Te destituye De la gloria De Dios Ahora Señor Romano 5.8 Dicen Más Dios Muestra Su amor Para con nosotros Que habiendo sido Pecadores Cristo Murió por nosotros Para que todo Aquel que En el creado Se pierda Más tenga La vida Eterna Y cuando Usted Cree En el Señor Jesucristo Y le dice Señor Yo creo Que tú eres El Señor Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Que tú eres El Salvador Del mundo Cristo Lo perdona Ahí lo perdona Jesucristo Y viene a ser Como si sembrara Un grado De trigo Ya Esa persona Ya pasó De muerte A vida Pero es como Un grano De trigo Ya Y si ese grano De trigo Para que Nazca una planta Nueva Tiene que morir Lo siembra En la tierra Y muere Es así o no Ustedes que son De Cajamarca Siembran trigo El trigo Cuando lo siembra El trigo Está vivo O está muerto Si el trigo Estuviera vivo Simplemente No nace Nada Para que Nazca La nueva Planta Y lleve Fruto En abundancia Ese grano De trigo Tiene que morir Así Dios Compara Al hombre Que acepta Jesucristo Como un grano De trigo Y aquí Y aquí Tiene que morir El hombre Al viejo Hombre Al viejo Hombre Como el trigo Tiene que morir A ese trigo Que está ahí Para que Nazca Y Una nueva Planta Y lleve Fruto Que vive Abra su Biblia En San Juan Capítulo 3 Aquí Jesús Habla con Hombre Que se llama Nicodemo Aleluya Quien vive Ojalá Entiende Y se salve El propósito De Dios Quiere que Todos los hombres Sean salvos El propósito De el pastor También quiere Que todos Los que Escuchen La palabra De su pastor Crean En Dios Y se salven Porque el pastor Es el que va a dar cuenta A Dios Por las almas Quien vive Así nos ha dejado El Señor Que vamos a hacer Hay que ladrar Quien vive Abra su Biblia San Juan Capítulo 3 Versículo Aleluya Quien vive Uno adelante Ya Y aprenda Conocer su palabra La palabra de Dios Dice Había Un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Está escuchando Si Los fariseos Era el pueblo De Dios Que tenía la ley Aleluya Pero estaban Destituidos De la gloria de Dios ¿Por qué? Porque Se habían vuelto Hipócritas Hablaban De Dios Solamente De boca Para afuera Pero en su corazón Había muchas cosas Había Blasfemias Habría Hipocresía Había Todo tipo De pecado Aleluya Que vive Había envidia Había injusticia Había falta de fe En su corazón Pero en su boca A Dios Lo tenían Y la Biblia Dice No tomarás El nombre De Dios En vano En vano En vano En vano No se toma El nombre De Dios Aleluya Que vive Ellos tomaban El nombre De Dios En vano Aleluya Y se querían Y se querían Justos Y al Señor Jesucristo Que era el justo Lo condenaba Que vive Aleluya Es lo que pasa Con Dios Amor Condenó Al justo Pensando Que eran Justos Y Dios Lo desechó Era una iglesia De Dios Yo prediqué Allí Ya Yo prediqué De esa iglesia En Panamá Estuve seis meses Con mi esposa Ahí predicando Echando fuera De los demonios Salían gritando Y la iglesia Comenzó a crecer Ahí en Panamá Que vive Ya entonces Eso pasó También con Jesús A Jesús Le decían Que era Pecador Le decían Que era hijo De fornicación Y ellos Se querían Justos Y lo tentaban Y lo querían Matar Y finalmente Lo mataron Que vive A su nombre Es la hipocresía Pero ellos Hablaban de Dios A nosotros ¿Quién nos persiguen? Los aleluya Gloria a Dios De otras iglesias Los católicos No Más bien Son los que más Escucha Más entienden Son más respetuosos Aleluya Pero no te deciden Hable Le dice la cosecha Vas a ver Lo que te va a decir Ahí te pide Mucha plata Ahí te habla De los diezmos Y blasfeman Esa es blasfemia Porque los diezmos Es palabra Del Espíritu Santo Y cualquiera Que contradiga Al Espíritu Santo Hombre O mujer Muerta Así es Así es Ahí en Chiclayo Un periodista Hablaba Que la iglesia Se pide Y en Túcuma Habla De diezmos De ofrendas Y a la gente Le engaña Y el fiscal De prevención Donde está Porque no va a Investigar Esa iglesia Habló Por radio Al siguiente día Volvió A tocar Tocar el tema Y le vino Sangre Por la nariz Y la boca Y allí En el mismo Lugar De que estaba Hablando Cayó Muerto Que vive Así son las cosas Y la Biblia Dice Y verás La recompensa De los impíos No está Hablando Mal Contra un hombre No está Hablando Mal Contra el Pastor Está Hablando Mal De Dios Porque el Diablo Lo engaña Que vive Y a donde Cree que Al infierno Se murió Y se va Al infierno Al cielo Olvide Que se va A ir Uno Que esté Hablando Mal De las Cosas De Dios Usted Lo llevaría A su casa A alguien Que hable Mal De usted O su Familia No Es así O no Ni en juego Lo llevaría A su casa Este habla Mal De nosotros Y no sé Qué Y nos Difama Nos calumnia Los Diemos Y ofrendas Es la palabra De Dios Pero el diablo Va a utilizar Mayormente Otras iglesias Para hablarte Mal Del diezmo Y la ofrenda Usted No le haga Gaso Haga como El salmista David Que dice Cuando esté Frente al Impío Cierra Mi boca Guarda Mi lengua Para no Pecar Que me Vean Eso Haga usted También Ya Dígale Si los Diemos Las ofrendas Es así Como tú Dices Nada Te va A pasar Pero si Los diemos Y ofrendas Son Para Dios Ya algo Te va A pasar Que me Vean En Chota Cuando llegamos A Chota Hace Treinta Años Más o Menos Me Recuerdo Estábamos En el Estadio De Chota Enfermos Sanados Y curados El día Sábado El domingo Y volvimos A hacer Otro día Otro culto En el mismo Estadio Y la gente Por los milagros Comenzó A llegar Se llenó Toda la Emplanada Del estadio Que vive Y por ahí Uno Me gritó Charlatán Me dijo Yo no sabía Así como estaba Así la gente Estaba La parte de arriba Algunos De ahí me Gritaron Charlatán Yo le dije Si soy Charlatán Nada Te va a pasar Pero si soy Siervo de Dios El juicio Va a llegar A tu casa Esta tarde Y él Vivió Por el campo Cuando llegó A la casa Ceniza Nada más Le llegó El juicio No Claro que sí Solamente Ceniza Son las señales Los frutos Por sus frutos Se conoce El árbol Gracias a Dios Que ese hombre Se acordó De lo que Le hablé Y dijo Esto me dijo El hombre de Dios Este si es Hombre de Dios Y me voy Y me convierto Allá en Chota Y se ha convertido Ahora creo que De repente Aquí está Que vive Aleluya Porque se ha convertido Pues se ha bautizado Y está con nosotros Que vive A su nombre Al uno se convierte En otro se muere El que se muere Se va al infierno El que se convierte Se arrepiente Y no le perdona Porque Dios Ha venido a perdonar Al más vil pecador Amén No diga No diga Yo he hecho esto 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 Ya no tengo Perdón No Es Pensamiento diabólico Diga Dios es grande Misericordia Y Jesucristo Ha muerto Por mis pecados Mientras usted No aceptaba A Jesucristo Así si es el más grande Pecador Dios te va a perdonar Ya Y después que acepta A Jesucristo Ahí si tenga cuidado Ahí si tenga cuidado Que vive Aleluya Porque si acepta A Jesucristo Comete algún error Olvídese usted Que vive Hay errores Que Dios los perdona Por ejemplo Los apóstoles Que cometían errores Ya Y se humillaban Y Dios los perdonaba Porque la Biblia dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta Recibirá misericordia De parte de Jehová Más el que los encubre No prosperará Que vive Aún el necio Cuando calla Habitará Entre los sabios Los sabios Son los que se salvan Que vive Hay necios Aleluya Que ya dan ganas De no sé de qué hacer Pero cuando se lo muestra Se queda calladito Eso pasaba Con Pedro Varias veces Jesús lo amonestaba Y él se quedaba calladito Después le decía ¿Por qué nosotros No hemos podido hacer eso? Jesús le dijo Por falta de fe Y este género Solamente sale Con ayuno y oraciones Hay que ayunar también Cuando usted ayuna Entonces Dios Te purifica Y te da el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Para que pueda hacer Grandes cosas Que vive A su nombre No es que usted Hace grandes cosas Sino Dios Hace grandes cosas A través de usted Gloria al Señor Que vive A su nombre Y entonces La hipocresía Es un pecado terrible ¿Ya? Gloria al Señor Aleluya Pues la Biblia Dice Si alguno Se extravió De la doctrina De Cristo No te juntes Coel Ni le digas Bienvenido En tu casa ¿Por qué? Porque esa persona Ya conoce Y conociendo Hace lo que no Debe hacer Gloria al Señor Que vive A ver ahora A su Biblia ¿Qué dicen? ¿A dónde? En Salmos 101 Versículo 3 Ahí lo que tiene Biblia Aleluya Y haga lo que La Biblia dice Haga lo que La Biblia dice No lo que a usted Se le ocurre O el hermano O la hermana Nada Yo me estoy dando Cuenta como El diablo Engaña Por eso siempre Le digo a la gente Primeramente Conozca a Dios Igual su palabra Y después Conózcalo Al diablo Como trabaja Porque el diablo Trabaja Y usted Ni cuenta Se da Que vive A su nombre Y Dios También trabaja Y usted Ni cuenta Se da Eso que le ha pasado A la persona Que no le ha dejado Es Dios Que está trabajando Porque quiere salvar A esa persona Aleluya No hay mal Que por bien No venga Ya La sabiduría No te lleva A la vida eterna Aleluya Te lleva La sabiduría Que desciende De lo alto Que vive Y eso está Aquí en la Biblia Que vive A su nombre ¿Qué dice Salmos? 101 Versículo 3 No pondré Mis ojos En cosas Injustas O sea El pecado Mirar mujeres Desnudos Morar Y mirar Pornografía O desear Alguna cosa Que no es suya Y envidiarle Porque le miró Que alguien Está prosperando Nada No pondré Mis ojos En cosas Injustas Luego dice Aborrezco A los que se apartan De Jehová Quiero decir Los que se apartan Los que ya conocieron A Dios No dice Aborrezco A los que no conocen A Dios No Al que no conoce A Dios Dios lo ama Y lo llama Para que se salve El salmista David dice Aborrezco A los que se apartan Del camino De Dios Que conoció El camino De Dios Pero se apartó Y David dice Los aborrezco ¿Por qué? Porque Al apartarse Del camino De Dios Esa persona Se vuelve Enemigo De Dios ¿Ya? Aunque no lo diga Incluso te va a predicar Pero es enemigo De Dios Los fariseos Predicaban Pero era enemigo De Dios Y dice Gloria Señor Aborrezco A los que se apartan De los caminos De Dios Los tengo Por Enemigos Usted quiere ser Salvo Tiene que entender Ese mismo Sentir De David David Era conforme Al corazón De Dios David Conocía a Dios David Era un hombre Humilde Aleluya Que vive Que amaba A su prójimo Hay que amar A su prójimo Ama a tu prójimo Como a ti Dice la palabra Dios Que vive Entonces Eso está escrito ¿Por gusto? No Para que el que quiere Ser salvo Haga eso Ahí en Febrero Hay uno Que está expulsado Por pervertido Por pervertido Ese tiempo Que está expulsado Un tacho Quilín Creo que es De un lugar Está expulsado Así como 10 años Ya está expulsado Tiene su esposa El problema está Que su esposa No está expulsada Porque ella no Ha cometido el pecado Pero mire El diablo Cómo trabaja Porque eso es El diablo No es la persona El diablo es Porque quiere jalarse Los que ya están dentro Para sacarlos Y que vuelvan Como el puero A su vómito Que vive Para contaminarlo Entonces La esposa Tiene a su hermana Y es miembra De la iglesia Pendejo Está la cosecha Y la esposa Invita A su hermana A subir Al carro De su esposo Y yo me he enterado De eso Y ella ha caído Por tierra Porque aquella Después me he enterado Es que ella sube Al carro De esa persona Que está expulsada Aleluya Y ya Entonces quedó disciplinada Después ella regresó Llorando Pastor Perdóneme Perdóneme Si lo he hecho Perdóneme Se le perdonó Pero la esposa Si queda ya disciplinada La esposa De ese que está expulsado Porque me he dado cuenta Que a través De la familia El diablo Jala A los que están En comunión Sabiendo que el esposo Está expulsado Bueno La miembra Si es miembra Pero sube al carro Que es del esposo Que vive Y ahí se está Contribuyeando Aquí en Cajamarca También hay uno No está expulsado Si no Él se apartó De los caminos de Dios Un tal Luis Vances Este Luis Vances Fue el dirigente De acá De Cajamarca Y hubieron Y hubieron Cosas por ahí Que pasaron Y Dios Me dijo a mí Llámalo Avances Que venga Con todas sus cosas Y su esposa Sus hijos A Chiclayo Ya Para que siga En la obra En Chiclayo No para disciplinarlo En nada Y cuando Dios dice Hay que obedecer a Dios O no Hay que obedecerle A las doce de la noche Me dijo el Señor Y yo a las doce de la noche Le comuniqué Dice el Señor Que en estos mismos momentos Arregle tus cosas Y te vengas a Chiclayo Y aquí en Chiclayo Vas a continuar En la obra de Dios Porque él estaba En la obra de Dios ¿Quién vive? Y si llegó Si llegó Bueno le dicho Esto dice Dios Usted va a estar Aquí en Chiclayo Sirviéndole el Señor Así como le sirve En Cajamarca Y él dijo Pastor Ya no quiero Seguir más En la obra Renunció Y renunció Y al que quiere irse Dios no le impide Jesús le dijo A los que querían irse A los discípulos También a los apóstoles Le dijo Usted también quiere irse Váyanse Dios no obliga a nadie Por ese caso Que vive Usted también quiere irse Váyanse Porque varios se iban Porque las palabras De Dios eran duras ¿Quién va a resistir Esta palabra? Decían Dura es esta palabra Y se fueron Y se fueron Los que iban Tras de Jesús Que habían Visto mil ladros Comido el pan Que les multiplicó Se llegaron a ir Solamente quedaron Los doce apóstoles Y Jesús le dijo Ustedes también Quieren irse Váyanse Porque Dios no te obliga Que vive A su nombre O vienes De buena manera O no vienes Entonces Luis Orlando Bases También dijo Ya no quiero Seguir en la obra Y se regresó A Cajamarca Y él no era De Cajamarca Él era de Chiclayo Y él Si quería salir De la obra Tenía que regresarse A Chiclayo Pues regresa a Cajamarca ¿Por qué? Porque había adquirido Vienes Y el hombre de Dios Que está en la obra De Dios No puede adquirir Vienes Porque estamos En la obra de Dios Aleluya Que vive Así de sencillo Dios nos ha llamado Para enriquecerse Que la obra de Dios Se enriquezca Es muy diferente Pero la riqueza Para personal No hay Entonces ellos En ese tiempo Habían comprado Terrenos Aquí en Cajamarca Y por esa causa Como yo le dije Que se va a quedar En Chiclayo Y de parte de Dios Dijo renuncio Y se regresó A Cajamarca Aleluya Y en Cajamarca Ya había otro dirigente Y allí ya había Un problema Ya Ya no pasó cena Ya Dejó de pasar cena Y los que se juntaban Con él Les caía a juicio A un hermano Que le dio trabajo Su hija Le vino de pilicia Inmediatamente Le vino de pilicia La llevaba a la iglesia Por qué motivo No sé qué será Y no sé cuánto Y hacía votos Hasta de mil solos Creo que hacía Y nada Aleluya No se sanaba a su hija Y se enteró Que el tal Balsas estaba Fuera de la obra Y dijo Por este motivo Es que me viene esto Y lo despidió Y cuando lo despidió Su hija Inmediatamente Se sanó Ya no le dio pilicia Que me vean Es el Dios que predicamos El Dios vivo Aquí estamos En el Dios vivo No estamos en un Dios muerto No estamos en un Dios de palabras Estamos en el verdadero Dios vivo Que vive Aleluya Entonces es el problema Y ahora nuevamente La vez pasada Escuché Yo tuve Una grabación De esa época Y hay sueños Que Que Balsas Está allí En la iglesia Que raro Él puede ir a la iglesia Puede venir A donde quiera Pero él no tiene que juntarse Con ningún hermano Y menos que las cosas De Dios Salgan por YouTube De la iglesia Puede botar a cosecha Porque esa persona Está fuera de comunión Y allí viene la levadura Ahí viene la levadura Y hay hermanos Que se juntan con él Como tiene taxa Subida a su taxa Nada 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 Aleluya Que vive Es que debe cuidar Su salvación Es una obra diabólica Él está buscando otra cosa No está buscando su salvación Está buscando bienes terrenales Y los bienes terrenales No salvan a nadie Aleluya Que vive ¿A dónde está? No, pero estamos en Nicodemo Acá Vamos a terminar con Nicodemo Pasamos a otro lugar Dísela para Dios El versículo La oración ¿Quién vive? San Juan Aleluya ¿Quién vive? Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no Está Dios Con él Nicodemo Era un fariseo Por él Inteligente Usted también Se ha sido inteligente Él Sabía de los milagros Y él Sabía que nadie Podía hacer Esos milagros Si Dios No estaba con él Aleluya ¿Quién vive? Ya Él sabía Usted también Sé para que nadie Te engañe Si usted ve milagros Acá Y Aleluya Aleluya De esta iglesia Cierre su boca Y diga Como el ciego Que Dios Lo sanó Si es pecado Yo no lo sé Lo único que sé Que siendo ciego Ahora yo veo Él me sanó ¿Quién vive? ¿Quién lo sanó? El Señor Jesucristo Y a su nombre A su nombre Y el Este Farisado También sabía eso Si tú No vendrías Del cielo Esos milagros Que tú haces No estarían contigo Por eso Que él sabía Que venía del cielo Y le hacía Una pregunta Rabí Sabemos Que venimos De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús El hijo De cierto De cierto Digo El que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios Dicodemo Le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer Siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda vez En el viente De su mar Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios Está escuchando El que no naciere De ¿De qué? El que no naciere De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios ¿Cómo nace En el Espíritu? En el Espíritu En el Espíritu De Dios Cuando acepta Jesucristo Dios lo perdona Y lo hace Hijo de Dios Y lo sella Con el Espíritu Santo Y le da Su Espíritu Santo Para que pueda Guardar Los mandamientos Por eso Que el hombre Cambia Porque Dios Lo ayuda A cambiar Sin Dios No somos Nadas En este mundo ¿Quién vive? A ver Para que usted Entienda mejor Ezequiel 36 Versículo 25 Gloria al Señor Dice la Palabra De Dios Aquí Ezequiel Antiguo Testamento El capítulo Treinta Y Seis Capítulo Treinta y seis De Ezequiel Versículo 25 Adelante Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis Limpiado De todas Vuestras Inundicias De todos Vuestros ídolos Os Limpiaré Es una promesa De Dios Que va a ser A través Del Señor Jesucristo Un nuevo pacto Primeramente Con el pueblo De Israel Pero el pueblo De Israel Rechazó eso Y como rechazó Israel La salvación Se traslada A todas Las naciones Gentiles A todo el mundo Que vive A su nombre Aleluya El versículo Treinta y seis Dice así Os daré Corazón Nuevo Y pondré Espíritu Nuevo Dentro De vosotros Y Quitaré De vuestra Carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro De vosotros Mi espíritu Y haré Y haré Que andéis En mis Estatutos Y guardéis Mis Preceitos Y los pongáis Por obra Es la promesa Esa promesa Se cumple Cuando Jesucristo Viene Él es el que Nos limpia Del pecado Del pecado Con su sangre Que vive Él es el que Nos cambia El corazón Nos saque Ese corazón De piedra Antes de venir A Jesucristo Y nos pone Un corazón Nuevo Un corazón De carne Y que más Nos pone Nos pone Su espíritu Espíritu El que El espíritu Santo Es lo que Jesús le dice A Nicodemo Nacer De espíritu El hombre Por el pecado No tiene El espíritu De Dios Cuando viene A Jesucristo Nace De espíritu Y de agua Cuando se bautiza Que vive Por eso El Señor Dice Mateo 28 Versículo 19 Y 20 Dice Aleluya Y le dijo Vayan Por todas las naciones Y hagan discípulos Hagan que Disípulos Y que hace un discípulo Lo que su maestro Le enseña Y quien es Mi maestro Jesucristo Que vive Aprenda usted De Jesucristo No aprenda De los hombres Aprenda de Jesucristo Que vive Vayan Todas las naciones Hagan discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Usted quiere Ser un discípulo Bautice Si hoy día Acepta a Jesucristo Si no lo ha aceptado Y acude a la iglesia A pedir De gotar a cosecha Que esté en paria Marca baja Cultos todos los días 8 de la mañana A la tarde Y va a haber Un bautizo Que era el 25 De 22 de septiembre 22 de septiembre Y se bautiza Y usted Ya comienza A caminar La vida eterna Y ora Por un efebo Y el efebo Se va a sanar Y va a ser El mejor doctor No como El doctor de acá Que tiene Sabiduría Eterna Va a ser Doctor Celestial Aleluya Que vive A su nombre Y el doctor Celestial No falla Mire un testimonio Del doctor Celestial Allá en San Mangay Está por acá En esta Región de Cajamarca Un día Cuando se cae De la altura De arriba Del cuarto Nivel Se cayó Arreglando Una calamita Allá en la iglesia Se cayó Así de golpe Es para que Muere inmediatamente Se cayó Pero no se murió Si se rompió Por acá Por esta parte De la Cayó así De costado Y la mano Cree que la amortiguó Y un poquito Se lesionó Que estaba Que estaba mal Estaba mal Ya estaba inconsciente Lo vieron de emergencia Lo trajeron Aquí en Cajamarca Y le iban a operar Y él dijo No No quiero que me operen Dios me va a sanar Digo usted también La palabra Y lo que usted diga Eso va a ser Dios Que vive Te vas a morir Si me muero Me muero con Cristo Jesús Y me voy a la vida eterna La muerte De un cristiano Es ganancia Él dijo No quiero que me operen Y le exigía Para operarlo Y después Llega otro enfermo Que se había caído Del segundo nivel Del segundo nivel También se había caído Se había golpeado La cabeza Y le operaron Y se murió Oye Yo voy a superar Mira este ya se murió Aleluya Pero yo no quiero morir Que vive Oye pues te has caído Pede arriba Y estás mal Dios me va a sanar Que vive Y pidió que lo lleven Por ahí Que lo traigan A una casa Para que lo cuide Su familia Así enfermo Que no podía caminar Caminando Podía caminar Ya A los ocho días Pidió que lo lleven A la iglesia Al mes Sano y curado Sano y curado Camina Yo he ido a hacer cena Al final de mes Ahí a A mamá marca Y lo he visto Normal Es diácono Estaba vestido De diácono Colaborando Así como colaboraba Que aquí vive Sin medicina Claro Ahí iba un doctor Que le hacía limpieza Así de Eventualmente Pero medicina No Ni operación Nada Dios le soldó El hueso Porque el hueso De la caída Estaba rota Pero para Dios Todo es posible Si el Señor dice Que te cambies el corazón De pie Y te pone otro Eso te hace el Señor Y si se te rompió el hueso Y usted confía en Dios Dios también te va a sacar Ese hueso roto Y te va a poner un nuevo Que usted ni siquiera Lo va a sentir Que vive A su nombre Es lo que Dios hace Ese es el Cristo Que yo predico Que sana a los enfermos Y reprende a los Demonios Que vive A su nombre Aleluya Entonces acá Ahí está la promesa Esparciar agua limpia Sobre eso Te limpiaré De toda Inundicia De todos Vuestros idos ¿Por qué? Porque Dios sabe Que la humanidad Va a estar en la idolatría Y en toda la tierra Está en la idolatría Porque vive Aleluya Y por eso dice Te voy a limpiar De la idolatría Para que Dios Te idolatrando Ni a ídolos Ni Por si acaso No solamente Los ídolos Es idolatría Ya Si usted ama Más a su familia Que a Dios Usted es un ídol Y no entra La vida eterna ¿Por qué pastor? Vamos a San Mateo Capítulo 10 Gloria al Señor Idólatra No solamente Es que adora El católico Dice que no adora A los ídolos Y posiblemente No le adore Pues está creyendo En los ídolos Pero Dios es misericordioso Para perdonarlo ¿Quién vive? A ver San Mateo San Mateo está Aleluya ¿Quién vive? A ver Este ¿Dónde está El que ama Más padre y madre? ¿Alguien se acuerda? A 10.34 10.34 Acá hay otro tipo De idólatra Igualito Usted ama Algo más que a Dios Usted es un idólatra Ama más al dinero Que a Dios Usted es un idólatra Ama más a su carro Que a Dios Usted es un idólatra Ama más Su cuerpo Y no ayuna Porque ama más A su cuerpo Y no hace un ayuno Usted es un idólatra Que viva A su nombre Dice No penséis que he venido Para traer Paz a la tierra No he venido Para traer paz Sino Espada ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios Para eso vino Jesús No ha venido Para traer paz Para ponerte En armonía Con toda la familia No Cuando nos ponemos En armonía Cuando todo se convierte Todos andamos En armonía Pero si uno No está No es cristiano Y el otro no Entonces no hay armonía Allí no hay paz ¿Quién vive? Claro Que usted se convierte En Jesucristo Usted no va a aborrecer A su familia Sino simplemente Primero es Dios Después su familia Que vive Dice Porque he venido Para poner En disesión A un Al hombre Contra su Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suera Y los enemigos Del hombre Serán los De su propia casa El que ame Más a padre O madre Más que a mí No es digno De mí El que ame Más hijo Hija Más que a mí No es digno De mí El que no Toma su cruz Y sigue En pos de mí No es digno De mí El que haya Su vida La perderá Y el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Aquí hay botón De idólatras Usted ama más A su hijo Que a Dios Usted es un idólatra Ama más A su padre Que a Dios Su padre De otra iglesia Y usted De la iglesia De Dios Y usted vive Como si fuera Y los dos Igualitos Usted está Mando más A su familia Antes que a Dios Así es así Así es así Que te digan No todas las iglesias Son iguales Si te dejas Engañar Estás amando Más A tu familia Que te engañó Antes que a Dios Que vive O de repente De su familia Pero dice Vamos a la iglesia Acá Todas las iglesias Son igualitos Repréndalo al diablo Todas las iglesias No son igualitas Si no todas las iglesias Habrían milagros O hay todas las iglesias Milagros El Señor dice No seas como el burro Como el caballo Sin entendimiento Que vive Ese no tiene entendimiento Como hace Todas las iglesias Iguales Si en una iglesia Hay milagros Y en la otra no Y en la iglesia Que hay milagros Es la iglesia de Dios Fruto de Dios Por su fruto Se conoce El árbol Que vive A su nombre ¿Usted ama más el dinero? A ver Vamos a ver El que ama más el dinero Algunos dejan la obra De Dios Por el dinero Ahí tiene Pregunta y le avanza Aleluya Que vive Le pregunta Después que se va No sé a dónde irá ¿Ya? Dejó la obra Por dinero Así de sencillo ¿Cómo voy a dejar Yo la obra Por dinero? Apocalipsis Capítulo 3 Abra su biblia El dinero No te salva La riqueza No te salva Usted puede ser rico Pero una riqueza Bien habida Y que se la dé Dios Porque Dios Puede bendecirte Cuando usted diezma Cuando usted Ofrenda Hace votos Dios te bendice Que sobreabunde Aquí hay grandes empresarios En Cajamar Que hay grandes empresarios En Chiclayo Grandes empresarios No es malo Que usted tenga Su empresa Su negocio Tenga su dinero Porque la promesa De Dios Te bendeciría Hasta que sobreabunde Empresa Pero esa riqueza Tiene que venir Lícita Pagando sus impuestos Y haciendo todas Las cosas Con justicia Aquí Y aquí Aquí hay grandes empresarios Aquí están Pero no están En los lugares Los empresas Antes que Dios Primero Dios Después la empresa Ya Dios dice Yo te voy a Si tú Guardas mis Mandamientos Si tú Obedeces Mi palabra Haces conforme En lo que está escrito Yo te voy a bendecir Con bendición Hasta que sobreabunde Usted cree ¿Usted cree eso o no? Y para eso es el Diego La ofrenda Usted es fiel En el Diego Yo te voy a ir levantando 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 Económicamente Después usted Va a tener Para prestar Y usted no va a pedir Prestar Porque Dios Te ha bendecido Hasta que sobreabunde ¿Quién vive? Y no te van a robar Por un camino Saldrán a robarte Y por si Te huirán ¿Quién vive? Serás bendito En la ciudad Bendito en el campo Dios quiere Que Dios quiere bendecirnos Pero una Una bendición Lícita No una bendición Este Me meto a la política Y allí yo comienzo A mocharle el sueldo A los empleados Si hace rico Pero Estafando Haciendo injusticia No O me voy a robar Un banco Y ya tengo plata Los ladrones No entran En los cielos Que me ven Tiene que ser Una riqueza lícita ¿Ya? Y cuando esté La hora de Dios Ahí Ahí si no busque Riqueza lícita Para que usted Lea A ver que Jerevías 45 5 A ver que dice Eso le dice A los predicadores Por si acaso A eso A mí me lo dice Una y otra vez Por si acaso Que vive Aleluya Para eso hay que Conocer a Dios ¿Qué dice Jerevías? 45 10 45 Eso habla A los predicadores ¿Ya? El predicador No debe buscar Riqueza Los predicadores Somos como La tribu de Leví La tribu de Leví No tenía Heredad Las once tribos Tenía heredad La tribu de Leví No tenía heredad Y las once tribos Contribuían Con el tiempo En la ofrenda Pero no para Que se enriquezcan Los de la tribu De Leví Sino Para los gastos De la casa de Dios Y ellos se encargaban De la casa de Dios Y lo que le sobraba Lo invertían En oro Compraba Un testillo De oro Pero para Jehová No para ellos Que vive Porque a ellos No les Era lícito Enriquecerse Por eso que A ellos No les des heredad La heredad Es Jehová Que vive Que de las cosas De Dios Disfrutemos Los que predicamos Sí, porque la Biblia Dice El que vive El que predica El Evangelio Viva del Evangelio ¿Ya? Pero no para Enriquecernos La iglesia Tiene Propiedad Como usted No se imagina Pero no son Mías Yo soy servidor De Dios Y a mí me dice Lo que dice Jeremías 45, 10 ¿Alguien puede leerla o no? Aleluya Lo vas a leer Porque estás muy lejos Que vive Ya Ahí dice Tú buscas Cosas Para ti Dice No las busques No las busques Aleluya Y si las quieres buscar Primeramente Te mete un azote Te mete un azote Ya Señor ¿Por qué me pasó eso? Por este motivo Así de sencillo A este Vance Ya le había Un azote Ya le había Un azote Pero él Ni cuenta Se dio ¿Quién vive? A su hijo Lo mataron En la misma Puerta de la iglesia ¿Quién vive? Era juicio De Dios Ya yo no quise Cambiarlo Yo ya sabía Yo Porque yo ya me había Dicho Así como me dice Que le hable a esta persona Que no le ha recibido Hasta así también me dijo Ya ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ya Pero no me dijo Que lo cambie Yo no lo cambiaba Le decía Pobrecito Que recién Se le ha matado A su hijo Lo voy a cambiar Le voy a causar Un poco de mal No lo cambiaba Después Señor Aleluya Que vive El sonido No lo mueva Ya saca la madre Ya Entonces Después Y el Señor Me habla Directamente Dile avances Que agarre sus cosas Su esposa Sus hijos Y se venga Cachiclayo Que vive Y es lo que yo hice Y ahí es donde Le da la espalda Le da la espalda a Dios Ya no quiero seguir más Él ahora Es dejar a Dios No lo ha dejado El pastor Córdoba Lo ha dejado a Dios Que vive A su nombre A su nombre Vamos a Apocalipsis Capítulo 3 Versículo Aleluya Quien vive Versículo 15 Apocalipsis Estoy en San Juan Apocalipsis Capítulo 3 Versículo Aleluya Gloria a Dios Quien vive Ya Versículo 15 Delante Apocalipsis 3 15 Dice Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío ni caliente Ojalá Fueres frío Caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna Cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Es la palabra De Dios Tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Se enriqueció Injustamente Si usted es rico Que con La bendición De Dios Se enriqueció No hay problema Pero primero Tiene que poner A Dios Antes que la riqueza Si usted pone La riqueza Primero Antes que a Dios Usted es un idólatra Que vive Así de sencillo Primero Tiene que ser rico Con Dios Ya Y primero Dios Después la familia Las demás cosas Ya su nombre Dice Aquí está hablando De su venida Él va a venir Va a llevar A dos tipos De personas A los tibios Y a los calientes El caliente Es el que se salva El tibio Va a dar cuenta A Dios Y de allí Lo va a lanzar Al infierno Es lo que dice Te vomitaré De mi boca El caliente Se quedó allá Jesús habla De diez vírgenes Cinco prudentes Cinco insensatas Estas cinco insensatas Esas son las Tibias Mitad cristiano Y mitad Mundano Ese no se salva Oiga Y el frío El frío Que se acepta Acepta Jesucristo Pero ya no sigue Más en la iglesia Ya no lee La biblia Y no se bautiza Nada Pero tiene El sello De Dios Y cuando viene Este sello De Dios Cuando usted Acepta Jesucristo Si usted Acepta Jesucristo Dios Lo va a sellar Ahora Usted que nunca Aceptaba Jesús Y al aceptar Al sellarlo Usted ya Pertenece a Dios Así es sencillo ¿Quién vive? Por eso eso dice Mejor es que fueres Frío O caliente Antes que ser tibio El tibio No se sana Iglesia Donde no hay milagros Es porque están tibios Así es sencillo Acá hay milagros Porque esta iglesia No está tibia Aquí está El fuego de Dios Dios es fuego Consumidor Por eso los demonios Salen gritando ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y es la iglesia Que Jesús Va a arrebatar Para salvación Pero los otros También van a ser Arrebatados Toman el nombre En vano Van a ser juzgados Y el pecado Va a pesar Más que la justicia Y de allí Al lago de fuego Así es así Ese Te vomitaré De mi boca El frío Se quedó Y viene el anticristo Le va a hacer guerra Como dice Apocalipsis 13, 7 Y lo va A decapitar Y lo mató Pero te mate el cuerpo Más el alma No te la puede matar Mateo 10 20 Dice No temas Al que te mate el cuerpo Más el alma No te la podrá matar Teme aquel Que te puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno El tibio Su cuerpo Y su alma Al infierno Quien vive Así es así El frío se salva ¿Cómo se salva? Porque el anticristo No lo va a poder marcar El anticristo Va a reinar Siete años solamente Y está a punto Y está a punto de conocer Sabe que Jesús Viene y lleva a su iglesia Al siguiente día Se manifiesta El anticristo El anticristo Ya está en la tierra Ya tiene una edad Viedad tiene Por si acaso Que vive Aleluya Que vive Y va a hacer Las mismas señales Incluso va a hacer Llover fuego del cielo Delante de los hombres Y va a prosperar Todas las naciones Y ya no habrá Robo Ya no habrá secuestro Ya no habrá homicidio Ya no habrá nada Y la gente va a decir Este es el hombre Que esperábamos Y le van a seguir Es el gobernante mundial Que va a haber Cuarenta y dos meses Engaña Y prospera todo Cuarenta y dos meses Dice Yo soy Dios Y a mí me tiene que adorar Aleluya Y ahí va a comenzar A ponerle la marca Del seiscientos sesenta y seis En la mano derecha Y en la frente Y el que no tiene esta marca No podrá comprar Ni vender Que vive Al comienzo Después ya no va Que va a utilizar A la misma autoridad Al mismo ejército Para que Todo el que no tiene la marca Se deja marcar O con una cuerda Que va a tener allí A un metro de distancia Su cabeza se la vuelan Pero eso que murió así Va a ser salvo Por eso dice Mejor que fueres frío El frío Aceptó a Jesucristo Está sellado Con el sello de Dios Le pertenece a Dios Y el diablo No puede poner En la marca Del seiscientos sesenta y seis Y esos Van a morir Pero su alma Va a aparecer Apocalipsis Ahora su Biblia Veinte y cuatro Apocalipsis veinte y cuatro Ahí están estos que van Apocalipsis veinte y tres Y vi a hacer guerra A los santos Y vencelos Estos que son vencidos Van a aparecer acá ¿Por qué van a ser vencidos? Porque lo van a matar Pero no le va a matar Su alma Si no le va a matar El cuerpo Que vive Apocalipsis veinticuatro Dice Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi Las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no Habían adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Esos son los fríos Esos son los fríos Pues Yo dice Mejor es que fueres Frío o caliente Porque el frío Tiene esperanza El caliente Es arrebatado Y se lo lleva Va a ser juzgado También Pero va a pasar La vida eterna Ya Si está caliente Porque sus obras Son mejores Que las malas Así es así Dios del Espíritu Santo A los que le obedecen Aleluya Nosotros somos discípulos Del Señor Vaya discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que van a todas las cosas Que yo les he mandado Y aquí estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo El fin del mundo Todavía no acontece ¿Quién vive? Está a punto de acontecer Aleluya Entonces aquí están Estas personas Que habla Apocalipsis 7 Apocalipsis 13 7 Ya Dice Vaya serían los santos ¿Por qué santos? Porque cuando usted Acepta a Jesucristo Dios lo perdona Y lo santifica Los santos No son los ídolos Primero de Corintios Capítulo 1 Versículo 2 Pablo dice A los santos En Corintio A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que En cualquier lugar Invocan En el nombre Del Señor Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro Esos son los santos Esos son los santos Los santos Los son ídolos El ídol es pecado Señor dice No te hagas imagen No lo que está en el cielo En la tierra Ni bajo la tierra Porque yo soy Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta generación Que vive A su nombre A su nombre Si el grano de trigo No cae Y muere Queda solo Pero si muere Llevará fruto ¿Fruto para quién? Para Dios Para terminar Ahora su vida Primero Segundo de Corintios Segundo de Corintios Aleluya ¿Quién vive? Segundo de Corintios A ver que doy Segundo de Corintios De este grano de trigo Aleluya Gloria al Señor Capítulo 5 Versículo 17 Dice la palabra De Dios así De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Amén Ahora Señor Todas son hechas Nuevas Nació la planta El trigo murió Y nació la planta Y vaya a los frutos nuevos Así es el cristiano Que nace de nuevo Jesús Jesús dice Hay que nacer de nuevo Aleluya Y ese trigo Tiene que morir ¿Cuál es el trigo? El viejo hombre Ya no amar las cosas del mundo Porque el Señor dice No améis las cosas del mundo Porque el que ama al mundo El amor de Dios No está en él El mundo Pasa en su deseo Pero el que Ama a Dios Permanece para siempre ¿Quién vive? De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Eso es lo que hace Un cristiano Cuando se convierte En el Evangelio Todas las cosas Son nuevas No leía la Biblia Ahora la leo Antes me emborrachaba Ahora me emborrachaba Hablaba Palabras Corrompidas Ahora no Andaba Sevinis Nudo Ahora ando Vestido Como un santo de Dios Como una santa de Dios ¿Quién vive? Así de sencillo Antes las mujeres Sin Nacer de nuevo Usaba pantalón Nacer de nuevo Y ha escuchado Que el pantalón Es pecado Que te condena Ya no quiero Más Condenarme Y ando con mujer ¿Quién vive? El pantalón Lo ha creado Al diablo El diablo Él es el que Ha inventado esas cosas Le ha puesto en la mente A la persona Como dice Este El segundo de Corintios Once Tres Pablo dice Pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Estos sentidos Acá Allí trabaja el diablo Pues que la mujer Se pone pantalón Y si no se pone pantalón Oye ¿Por qué no te pones pantalón? Te ves feo Es el diablo Que te está hablando ¿Cómo se va a ver fea Una mujer con pantalón? ¿Usted ha visto Todos los coros acá Se ven feas? No Se ven una verdadera mujer Y la mujer Tiene que ser verdadera mujer Porque Dios la ha criado así No la ha criado Si no la sacó De la costilla del hombre Para formar una mujer ¿Qué me ven? Aleluya ¿Cómo se va a ver Fea una mujer Que no usa pantalón? Al contrario Con pantalón Ya no le digo mejor nada ¿Ya? Para que no se asuste Porque acá hay vales Con pantalón A ver Depende de usted Dios no le obliga Ni el pastor tampoco Que vive Las cosas de Dios No son obligadas Todas son por Propia voluntad La verdad Señor Aleluya Igual un hombre También con vestido ¿Cómo se va a ver Un hombre con vestido Bien? No Se va a ver feo ¿Quién vive? El hombre con su Bien varonil Con su cabello cortado Por eso acá los hermanos Que son miembros Hay su carta Somos uno en Cristo Jesús Soldados de Cristo Jesús Y un soldado Lo ha vestido correctamente Todos igualitos ¿Sí o no? Así estamos Soldados de Cristo Jesús Dando un pelucón Y otro con cabello en hoja Bien varonil En su corteja Porque la Biblia dice Primera de Corintios Once catorce Al hombre le es Aleluya ¿Le es qué? Habla Aleluya Al hombre le es A Al hombre le es Deshorroso Al hombre le es Deshorroso Dejarse crecer El cabello Por eso los hermanos Aquí su cabello Para que no deshorre A Dios Cabello Soldado Y somos soldados No es que Como soldados No somos Verdaderos soldados ¿Con quién peleamos? Con el diablo Con los demonios Los principales potestades Huertes espirituales De maldad Ahorita vamos a comenzar A pelear Soldados de Cristo Que vive Israel está en guerra Pero guerra con metralleta Aquí no está Guerra con Cosas así Guerra espiritual Mejor que la guerra De Israel Israel Dios lo está Apoyando Porque es la profecía Que se está cumpliendo ¿Ya? Aleluya Israel está en guerra Aleluya Para que se cumpla Aquí dice Daniel capítulo 11 La cuarta bestia Que es la que va a venir Anticristo Va a ser cesar El continuo sacrificio ¿Cuál es el sacrificio? El día de reposo Ellos son bien estrictos En el día de reposo Como usted dice Imagina ¿Ya? Yo hace dos, tres años Estuve en Israel En Jerusalén También visité El palacio de David Ahí no hay puertas Ahí no hay ninguna puerta Cuando David estaba Tampoco tenía puertas Que vive En la ciudad celestial Tampoco van a haber puertas Que vive Aleluya Yo he visitado esos lugares Y justo Llego un viernes A la tarde No, un jueves El viernes Yo fui a Jerusalén Entré al palacio de Govian A las cinco de la tarde Todo cerrado Quería comer En un restaurante Ya no podía Desde allí comenzaba El sabac El día de reposo Ya Y eso lo han estado Haciendo siempre En la época De Jesucristo De eso lo acusaba Jesús Que él lo guardaba En el reposo Y ellos sí Lo guardaban Estrictamente Ya Y cuando Yo estaba allá Y ellos lo guardaban De tal manera Yo quería llamar Por celular Me prohibían Está bien que ellos Lo guarden Pero también Quieren que los demás También lo guarden Así no sea De Israel Nada Entonces Una que hablaba Español Me dijo Este pastor Guarden su celular No hable por celular Se lo van a quitar Ya No se podía Ni hablar Ni celular Y por eso En el día de reposo Les cae El enemigo Jamás Y en un lugar Donde estaba lejos De la ciudad Que no había control Para el día de reposo Allí Varias naciones Que estaban visitando A Israel Se habían ido El sábado A hacer allí Una fiesta Y allí Es donde Entra los de Jabás Y mataron Más de Ciento Doscientos Y no sé cuánto Y otros Trescientos Se los llevaron Cautivos Ese mismo día ¿Y por qué Entraron ese día? Porque los De jamás Sabían Que ellos No se podían Comunicar Por celular Porque era Prohibido Nadie Usaba Celular Entonces Ellos Hicieron Lo que quisieron Y después Huyeron Ya cuando Alguien Corrió Y le avisó A la autoridad Porque estaban En un campo Le avisó A la autoridad Lo que estaba Pasando Ahí recién Se comunican A través del celular Inmediatamente Fueron Y tumbaron Varios Edificios Ahí en jamás Pero ya habían Vido muertos Y de allí Hasta ahorita Ya no hay Día de reposo Y se cumple Lo que la 10 dice Capítulo 11 El anticristo Hará cesar El continuo Sacrificio Es el continuo Sacrificio Ahora ya no es El sacrificio Porque no puede Creo que el sábado También está en guerra Al estar en guerra Están trabajando Reposo Es que no pueden Hacer nada Ni hablar Por celular Nada Ni prender Candela Ahí no hay Restaurantes Vamos a los restaurantes Que te dan Verduras Porque no pueden Cocinar Porque están Prohibidos Prender candela Que me Pero ahora Ya no hay eso Porque estamos En tiempos Finales Pues la Biblia Se tiene que cumplir Al pie de la letra El anticristo Ya está en acción Cualquier día Viene Jesucristo Y cualquier día Ahora Señor El anticristo Se manifiesta Inmediatamente Ahora Señor Que me Por eso Este escape De la ira Venera Aceite a Jesucristo Convierta Hacia Dios Lea su palabra Mientras pueda Ser hallada Isaías 55 6 dice Buscar a Jehová Mientras pueda Ser hallado Llamarle Mientras tanto Está cercano Deje limpiar Sus caminos Y lo bendiga Sus pensamientos Y vuelva Hacia Dios El cual será Amplio En perdonar Dios está perdonando Estamos en tiempo De gracia Aprovecha Que vive A su nombre En la época Del anticristo Va a haber hambre Cuando Jesús Arrebata a su iglesia Esta palabra Es arrebatada La palabra El libro No el libro Se queda La palabra Y cuando Se desaparece La humanidad La gente Va a querer Correr A leer la Biblia Va a tener hambre Pero ya no va a estar La Biblia Por eso Amos 8 11 dice Habrá hambre En la tierra No hambre De pan Ni sed de agua Sino de oír La palabra De Dios Irán errantes De mar a mar Las jóvenes Las doncellas Buscando Palabra de Jehová Y no la encontrarán ¿Qué la va a encontrar? Pues si a Dios Se la arrebató Juntamente En su pueblo Que vive Ahora estamos En tiempo de gracia Donde usted puede Leer la Biblia Ya su nombre Alimente su alma Gloria al Señor Dios bendiga Que hermano Que hermano Vamos a poner de pie Vamos a la gracia al Señor Hasta aquí nomás La palabra de Dios Gloria al Señor Y a su nombre Levante su mano Cierra tus ojos Comienza así Gloria 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 a Dios 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 Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Vito Santo Gracias Señor Por tu palabra Alimenta vuestas almas Señor Salva las almas En este lugar Señor Ten misericordia Ten piedad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Confirma Confirma Señor Confirma Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Perdona Señor Dios mío Mis pecados Mis ofensas Límpia Me lava Mi cuerpo Alba Y el Espíritu Gloria a Dios Y reprenda Y reprenda Las obras Del diálogo Salve Aleluya Salve Aleluya Salve En el nombre de Jesús Amén 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 Señor Jesús Bajen sus manos Yo quiero hacer una oración Por todos los que quieran Aceptar al Señor Jesucristo Como su Salvador Ya Dice la palabra de Dios En Romanos 8 Romanos 18 Adelante Esta es la palabra De fe que predicamos A Jesucristo Se recibe por la fe Que no lo vemos Porque está sentado A la diestra Padre Aquí está En Espíritu Y en verdad Él está aquí Él es el que va a sanar A usted Si está enfermo Y usted le pide Ya Pero si usted le pide En estos momentos Que le perdone Él también le perdone Porque yo voy a hacer Una oración Para interceder Por usted Que me vea Esta es la palabra De fe La fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Dice Hebreos 11 1 Allá también lo escuchó Y yo también lo escuché Que me vea Aleluya El que es de Dios Palabra de Dios Oye Ya Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios levantó Los muertos Serás Salvo Porque con la boca Se confiesa Para salvación Y con el corazón Se cree para justicia Pues la escritura dice Todo el que invocare El nombre del Señor Jesús Será salvo Todo el que invocare Algunos se van a salvar Fríos Pero invocó El nombre del Señor Y Dios lo selló El anticristo Ya no lo puede marcar Y si se bautizó Siguió adelante Y viene Jesucristo No conoce muerte Y se lo lleva Para arriba En un abrirse Para arriba Que vive Pero ya no con este cuerpo Sino Con un cuerpo similar A los ángeles Así como Cristo Resucitó de los muertos Igualito Ya no va a necesitar Pared para Que le abra la puerta Para pasar Ya no Porque tiene un cuerpo Similar a los ángeles Que vive Yo voy a hacer una oración El que quiera aceptar A Jesucristo Levanta sus manos Y a tus ojos Y los que quieran reconciliarse De los hermanos Hermanos Que no cansan También levanta tus manos Si a tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios No se escucha Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias En esta hora He oído tu palabra Y yo creo Que tu palabra Es verdad Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Borra mis rebeliones Límpia de mi pecado Y que mi nombre Quede escrito En el libro Y la vida Mi vestimenta Este blanco Y desplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Amén Gloria a Dios Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Gloria 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 a Dios Alabamos al Señor Libre Libre Cristo me hizo Libre Para adorarle Para alabarle Libre Me hizo el Señor Libre Libre Cristo me hizo Libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Directamente Del colisado De Cajamarca Hoy lunes Hoy domingo Domingo Ocho De Cajamarca Gloria a Jesús Amén 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 Señor Jesús Amén 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 Usted que aceptó Al Señor Jesucristo Ahora es Hijo de Dios Como dice En San Juan Capítulo 1 Versículo 11 12 Dice A los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío Es el pueblo de Dios Que tenía la ley Y a ese pueblo Vino Jesús A los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron Más a todos Los que le Recieron A los que creen En su nombre Le da potestad De ser hechos Hijos de Dios Esos somos nosotros Naciones gentiles Que estábamos sin Dios Para escuchar La palabra de Dios Porque Dios Se ha manifestado A nosotros Y creemos en Él Nos perdona Nuestros pecados Y nos hace Hijo de Dios Para heredar La vida eterna Juntamente Con el Señor Jesús Amén ¿Qué va a hacer ahora? Lea la Biblia Leala Ahora la va a entender Antes no la entendía Yo también Cuando me convertí Yo no la entendía Decía santos Yo decía Quisiera Volver a nacer Para no pecar nunca Y ser santo Porque yo tenía El concepto Que para ser santo No tenía que pecar nunca Porque nadie Me había predicado Nadie me había dicho Que Jesús Se había ido Por los pecadores Nada Entonces Y yo sabía Que había pecado Y yo sabía Que estaba Allí en el infierno Y yo no quería Irme al infierno Ya Pero después Cuando llegué A una iglesia Me predicaron Justamente El no nacimiento Que si se puede Nacer de nuevo Siendo viejo En espíritu Y en agua Que beban Yo me alegré Me renació La esperanza Y acepté Al Señor Jesucristo De ahí para adelante Hasta ahora Que me Comencé a congregarme Usted también Congréese Para que crezca Espiritualmente Lea la Biblia Que vas Congréese Que vas Ore a Dios Ore Aunque sea un Padre nuestro Ya No necesita orar Usted una hora Dos horas Tres horas No Eso te dicen Pastores Este Mundanos Candanes Hay oro Dos horas En la madrugada En la noche Oro tres horas Y que frutos Tienen Nada Elías no oraba Tres horas Él para que Dios Consume Los locos Él oró Menos de un minuto Y Dios le respondió Y el holocausto Desapareció Es el Dios Que yo predico El Dios de Elías Que vive Aleluya Ahora lo va a consumir Al diablo Ese va a ser El holocausto Lo va a consumir Al diablo A nosotros no Porque Estamos en tiempo De gracia Y la misericordia Está con nosotros Porque si no También nos consume Ahí está el problema Pero al diablo Si lo va a consumir Para que sale De su cuerpo Usted quede libre Y pueda buscar A Dios Y se salve Que vive Y cada vez Que venga el diablo Resiste Jesús dice Mi nombre Echará fuera A los demonios Hay que echarlos fuera Que vive A su nombre A su nombre Tome asiento La iglesia Puede que está La cosecha Está en Pariamarca Baja Acá en En la cárcel Más allá Ahí está el local Escucha Escucha Y cae de radio A los 800 De la ambitud Aquí hay gente De diferentes lugares Que ha venido Algunos de Lima Otros de De diferentes Hasta de la selva Han venido Que vive De tumbes De tumbes También Por allí Hay un tal Garay Siempre me lo confundo Con Ayala No es Ayala Sino Garay Él es Él es un Uno que se convirtió Acá en En Cajamarca Así como usted Se acaba de convertir Se ha llegado Se bautizó Dios lo ascendió A colaborador Ahora es diácono Ahora está dirigiendo En tumbes Y Dios está haciendo Grandes cosas Con el diácono Garay Ha ido al Ecuador Y el Ecuador Dios está haciendo Maravillas Como usted No se imagina Aquí a mí En tumbes Tenemos muchísimos Miembros ecuatorianos Aleluya Y gracias a Dios Por eso Acá nos llevamos Bien con todos Vamos Este ahora A ¿A qué vamos? A las ofrendas Vamos a ver De pie Si usted ha traído Una ofrenda Especial Ha traído Una ofrenda Que ha hecho Un voto Y lo ha traído Para la obra De Dios Póngale su mano Póngale su mano Por ahí va a pasar Los hermanos Hermanas Recogiéndola No le hago Bajar Porque Por aquí no se puede bajar Tiene que hacer la vuelta Entonces ahí Por ahí va a pasar Y abajo También Las hermanas Las hermanas Van a pasar Ya Nos ponemos de pie Vamos a orar Para las ofrendas Muchos han hecho El voto Y han traído Póngale su mano Aleluya ¿Quién vive? Algunos han traído Votos De más de mil soles Por ahí Póngale su mano Póngale su mano Gloria al Señor Todo de pie Vamos a orar Yo también he hecho mi voto Para que usted venga para acá Porque si no hago mi voto El diablo lo puede engañar ¿Para qué te vas a ir? Aleluya El diablo es diablo El diablo es diablo Él sabe a quien engaña Vamos a orar Levanta su mano Saque su ofrenda De repente Tiene una moneda También por ahí Primera vez que nos visita La ofrenda no es obligatoria Pero usted quiere sembrar Siempre Cuando usted ofrenda Usted va a cegar Pablo dice El que más sembró Más cegó La ofrenda es como si usted sembrara ¿Qué va a sembrar? Para que Dios te bendiga Porque Dios Es el que bendice Él es el dueño Del oro y de la plata ¿Ya? Usted ofrenda Usted está buscando El ayudo de su justicia Porque está en la Biblia Y las demás cosas Vendrán por añadidura ¿Quién te la va a mandar? Dios Que vive De alguna o de otra manera Vamos a orar Levanta su mano por Dios Vamos a ver que el Señor Bendiga esa ofrenda Por ahí pasan los hermanos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Señor En esta hora Oramos por los votos De agradecimiento Las ofrendas Señor Bendice al dolor alegre Santifica Señor La ofrenda Bendice el trabajo El negocio La chacra De cada persona Cada persona Que está ofrendando Confírmale Señor En el nombre de Jesús Y reaprende el Espíritu El orador Reprende el Espíritu Salve Dios Salve Dios Salve Dios Salve Dios El nombre de Jesús Amén y Amén Pasen los hermanos Por ahí Y ahora vamos al Señor Quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor bendice Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Hició un voto Hició un voto Así de sencillo Y Dios le respondió Y ahora son empresario Y ahora son empresarios Yo me voy de viaje Yo me voy de viaje Por ahí va a pasar Por ahí va a pasar Los hermanos con los votos Los hermanos Pasen los hermanos Pasen Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Ahí veo una obrera Creo de Chiclayo Pasen los votos también Aleluya Ayúdenme a pasar Los votos A los hermanos De Cajamarca Díganle Yo soy de Chiclayo Estoy por acá Díganle Aleluya Que vive Si yo soy de Chiclayo Estoy parada acá No, no Soy trabajadora Que vive Aleluya Obrera Ya Pase los hermanos Pase, pase Solo el poder De Dios Puede cambiar tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado a mí No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Amén El diácono De San Magal Que les hablé Que Dios lo sanó Él hizo voto Con voto Se sanó Por aquí También hay uno Que se rodó Y estaba al punto De morir Porque estaba Con todos los huesos Rotos También hizo voto Y dijo Dios me va a sanar Y Dios lo sanó Estás por ahí ¿No? A ver, ven para acá Ven para acá Háblales ahí Y dile que hace Que Dios te ha sanado Ese hombre Ya no estuviera acá Si no estuviera La iglesia La cosecha Aleluya Ese rodó Gloria al Señor A ver Vamos a escuchar Su testimonio Un minuto Más o menos Ya Dos minutos Ya Lo recibimos Con buen aplauso Deseo Jesucristo Al hermano Aguilar Gloria a Dios Saludos a todos Los presentes Con la paz De nuestro Señor En Jesucristo Amén Esto para contarles Mi testimonio Fue Un día Muy lamentable Esto por cortar Un árbol Sufrí un accidente El árbol Gloria a Jesús Se cayó Me encima Y me llevó Doscientos metros De tal manera Que yo Quedí con la pierna Quebrada Mis brazos Quebrados Y De tal manera Que mis familiares Dijeron que iba a morir Gracias a Dios Que yo En mi desesperación Me hice un voto Que ya no podía Mover No podía moverme Ni a un lado Para otro Y durante Durante Los quince días Ya comencé a manejarme Al mes Ya estaba sano y curado Ya estaba caminando Y ese es mi testimonio Aplauso para Cristo Jesús Gloria a Jesús A esto un vivo o muerto Un muerto o vivo Que se puede decir Pero Eso es para que se fuera Le había que ir a un árbol Le había despeñado Como doscientos metros Hacia abajo Todos los huesos rotos Y no es para que vive Pero como ya conocía La iglesia cosecha Ahí rodando Y reprendiendo La sangre Que no tiene poder Y no se murió Y hizo voto Para que ellos lo sane Al mes Según él Estaba ya caminando Y ahí está caminando Ahí está caminando Que vive Igual le pasó A la Zamangay El Zamangay Se cayó como de arriba Del último Eso de ahí Abajo La iglesia de Zamangay Tiene segundo Y ahí encima Así como esto Tiene un alto Ahí también De allí se ha caído Arreglando una calamina Que vive Pero está vivo Está sano y curado ¿Quién lo sanó? Jesucristo Nada Que le hicieron operación Nada Si le hace operación Puede quedar paralítico Y O hasta puede morirse También Que vive A uno que se había caído Del segundo nivel Nada más Eso fue en su casa Lo llevaron Justamente Cuando estaba el otro Ahí Y a uno se caído Del segundo piso Y Le iba a hacer la operación De que le iba a la operación Se murió No resistió el golpe Que vive Y el otro se caía de arriba Y no se murió Que vive Dios se mirará A sus ángeles Para que tu pie De otro pie Se empiece Y te hagas daño Para que es la promesa Para los hijos de Dios Porque vive Aleluya Vamos a A poner de pie Vamos ahora Para los votos Háganse su voto Yo tengo voto O no tengo voto Pase un voto Por ahí Pase un voto Por ahí El voto se hace De 10 soles De 20 50 100 200 1000 10.000 100.000 Lo que usted quiera hacer ¿Por qué le digo 100.000? Porque acá han hecho votos De 190.000 Empresarios Para adquirir Una buena prueba Algún concurso Son Concursos millonarios Y escuchando la radio Escuchando De volar de votos Así como habla ahorita Se pusieron de acuerdo Todos los ¿Cómo se llama? De la empresa Vamos a hacer un voto Para que nos ayude Y Dios los ayudó Hicieron un cheque Lo pusieron al banco De 190.000 Que viva Porque Dios hace milagros Dios hace milagros Aleluya Que viva Vamos a orar Si a tus ojos Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Bendice los votos Santifícalos Dios mío En el nombre de Jesús Derrama tu bendición Señor Unge Señor Unge todos los votos Con celas Petición de tu corazón Amente la fe Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y reprendo de Dios Reprendo de Dios Salga de Dios Salga de Dios Salga de Dios Salga del nombre De Dios Amén Y amén Gloria a Dios Guarda su sobre Guarda su sobre Guarda lo bien guardaba Guarda